bien señoras buenas tardes hoy día estamos ya casi terminando nuestro nieve curioso que he cosido ya miren ya lo cosí el gorrito es tela doble que se ha puesto así tela doble ya entonces dos piezas cosen por los costados y dejan abierto acá abajo y por ahí vamos a dar la vuelta para poder colocarlo en la cabecita ya está cosido ustedes quieren pueden poner cualquier adorno esta parte de abajo como ustedes quieran bueno ya también cosí la camisita y miren me dejan abierto en el molde está en el molde de la doble dice acá dice tela doble entonces dos piezas ya acá dice tela doble dos piezas ustedes ven esta parte de acá me dejan abierto y cosen donde está recto esta parte de acá acá el hombro lo cierra como lo he hecho acá el hombro cerrado cerrado y he dejado abierto por esta parte de aquí y la parte más recta lo he cosido lo he cosido igual aquí entonces que vamos a hacer esto vamos a colocar así ya está relleno el cuerpo su camisa no ya listo lo colocamos de esta forma ya listo de esta forma ya listo así les tiene que quedar por aquí vamos aquí vamos a coser recién los bracitos ya mire este bracito es el brazo que va recto este brazo va a ser cosido de esta forma aquí ahí así de esta forma si va a ser cosido ya juntar a una puntada para arriba una puntada para abajo ahí lo cosemos una puntada para una puntada para arriba y jalamos como siempre saben ustedes hacer y la otra mano que van de esta forma así así va hacia arriba ya listo después que más allá también le dije que las medidas las medidas las medidas para que hagan los en el molde de calentadores dice ya tienen que cortar para él para los brazos les dije que era 12 x 17 es yo lo he hecho de este ya está cae 2 le sale un un rectángulo y lo cosen costado nada más y le dan la vuelta y ya está y esto hacía arrugadito así esto va a ir acá así así va a ir de esta forma de esta forma de esta forma ya ya lo acomodamos eso lo vamos a acomodar cuando ya esté adentro todo cuando ya esté cosido esto al final lo voy a poner ya pero así son los calentadores ya así tienen que hacer y de igual manera para las para las piernas para abajo para la parte de abajo que viene a ser de 24 x 15 igual lo cosen y lo voltean y ya está listo y eso vamos a colocar en el zapato miren aquí está ya así van a lo rellena acá abajo le van a poner para que se pare ustedes quieren pueden poner una maderita una maderita que puede tener un palito este no tiene mi modelo no tiene para que se pueda parar bien o si no le pone yo les he puesto este dos cartones gruesos acá ya lo he puesto por acá nomás lo meten por acá y acá adentro lo meten y listo y lo cierran en circular así como lo he cerrado y esta parte va así así va cosido ya me lo cosen con dos dedos y ponen el otro este de acá este te haya falta recoger ponen ahí y ya está dos dedos de distancia de esa forma y ya está ahí está dos dedos listo y lo cosen uno arriba uno abajo uno arriba uno arriba uno arriba uno arriba uno arriba uno arriba uno abajo uno jalan y así por todo el contorno ya listo que más falta y el chaleco ese chaleco que les he mandado acá y medida un chaleco dice 50 de largo por 17 acá hay 50 de largo por 17 y le pone le ponen una grequita una derecha por todo el contorno y la parte de arriba la van a recoger pero vamos a hacerle vamos a lo voy a colocar lo voy a colocar primero los brazos todo y acá le vamos a dar un cortecito más o menos unos cinco dedos vamos a un cortecito para poder poder sacar de ahí su bracito su bracito porque esto viene así recogido viene acá hasta acá y así de esta forma todito eso se va a recoger todito se va a recoger y aquí le vamos a dar un corte pero eso les voy a mejor enseñar cómo vamos a hacer pero avancen hasta ahí hoy día tenemos que acabar ya y mañana hacemos la carita cómo vamos a hacer la carita unos atraques todo eso mañana la carita colocamos el sombrero y acabamos mañana hacemos la cabecita todo toda la cabecita pero ya está bien en práctico ya hoy día supongo que ya tienen esto hecho a mano como yo ya lo tengo ya tengo todo sólo voy a armar ahorita el cuerpo y mañana la cabeza ya la cabeza y le ponemos el saco el saco sólo colocar les voy a mostrar también cómo lo he hecho pero eso hace mañana así que hoy día terminen de hacerme todas las piernitas el cuerpo todo tengan listo su les he dado medida para el chalequito tengan listo toda esa parte y nada más mañana solamente hacemos la cabeza hacemos los los atraques y le damos sus chapitas a la cara y colocamos la nariz y con eso acabamos mañana acabamos ya eso vamos a ver con el centro porque mañana nos toca ir al centro listo señoras ahí nos vamos a quedar espero que avancen tengan su cabeza ya lista para poder trabajar nada más y mañana lo terminamos gracias nos vemos mañana ya señores mire ahí está el modelito aquí como les dije sólo es cosido mire una arriba una abajo una arriba y ya está y luego las las media citas los calentadores vamos a tapar esto ya de alguna manera acá ya esto esto lo ponemos al final ya lo ponemos al final pero estos calentadores miren este es el calentador que lo voy a poner lo voy a recoger a mano nomás lo voy a recoger así 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 lo voy a recoger para que quede así con rostito como está acá miren está recogidito aquí está recogidito para que quede así lo recojo ya va a dar la forma ya así que no se preocupen acá está recogido miren acá el chalequito miren tiene su acá tiene un corte y se le coloca una grequita para que quede bonito ya pero eso lo vamos a hacer mañana ya yo lo voy a hacer lo voy a decir cómo lo van a hacer listo y yo no le he puesto nada aquí ustedes pónganle si quieren pero no le he puesto yo nada listo señoras ahí sí nos quedamos hasta